Una semana más a Estil y Salud, el programa de tendencias de 8 Madrid Televisión. Hoy, como siempre, vamos a traerles lo último en moda, cultura y bienestar. Para empezar, vamos a mostrarles una buena alternativa para recargar las pilas en pleno corazón de Barcelona. Pero si lo que quieren es salir como nuevos, sin alejarse mucho de la capital, también les vamos a mostrar un hotel-espa con mucho encanto. Además, hemos tenido la oportunidad de hablar con un prestigioso doctor sobre el universo de la maternidad. Todo esto se lo contamos desde el Museo del Traje, un paraíso para los fanáticos de las prendas con historia y de las fotografías con personalidad. No esperen más, porque aquí comienza Estil y Salud. Llega la hora de hacer una escapada. Hemos salido del ritmo frenético de Madrid para perdernos por las calles de Barcelona y recargar las pilas. Lo hemos hecho descansando en unos relajantes hoteles en pleno corazón de la ciudad condal. Una apuesta segura, se lo garantizamos. ¿Tienen un par de días libres? ¿Buscan un destino que enamore? ¿Por qué no optar por la preciosa ciudad condal? Nos hemos escapado a Barcelona para admirarla más de cerca, porque esta ciudad conquista, ya sea para un par de días o para toda la vida. La emblemática plaza de España nos recibe con su cara más bonita y las Ramblas abren a su paso un maravilloso universo multicultural y lúdico. En nuestro paso hemos parado a descansar en un hotel urbano repleto de paz y armonía. Teníamos que descansar para disfrutar de todo lo que Barcelona tenía que ofrecernos. Bueno, Barcelona es una buena opción, sobre todo en esta época, porque empieza el buen tiempo, el clima, empieza la época de las terrazas, que empiezan a llenarse y el turismo empieza su auge más fuerte. La cadena cuenta con cinco hoteles, pero nosotros, para hospedarnos, elegimos el BCN Urban Hotels Gran Rossellón. Este hotel es ideal para una escapada de relax, un viaje de negocios o unas vacaciones familiares. La cadena, ubicada en el Distrito Financiero de Barcelona, ofrece todo un abanico de posibilidades. La cadena BCN Urban Hotel tiene cinco hoteles. Entonces, bueno, puedes encontrar, según tu necesidad o características del huésped, puedes encontrar el más adecuado a su necesidad. Tenemos, por ejemplo, en el que estamos hoy, que es el Gran Rossellón, que son cuatro estrellas, ubicado muy cerca de Paseo de Gracia. En el Gran Rossellón tenemos una terraza, donde está ubicada la piscina del hotel, donde los huéspedes pueden pasar una tarde o todo un día de sol, hasta las nueve de la mañana, hasta las diez de la noche, abierta. Entonces, pueden pasar su rato de ocio, de tranquilidad. Si han estado todo el día de compras o todo el día trabajando, pues pueden relajarse perfectamente. En el Ronda también tenemos terraza, lo único que no tenemos es piscina. Pero bueno, es una parte que también es muy agradable para descansar. No podíamos irnos sin conocer el BCN Urban Hotels Gran Ronda, muy bien valorado por su ambiente, modernas instalaciones y gastronomía. Además de sus agradables estancias, cada uno de los hoteles de la cadena se vincula con una acción solidaria, como nos cuenta su directora. De hecho, BCN, que empieza el nombre de la cadena, BCN Urban, BCN B es de Barcelona, C es de céntrico y N de naturaleza. Entonces, es muy importante la situación de cada uno de los hoteles. Todos están muy céntricos, pero a la vez pueden cubrir la necesidad de cada persona. Los desayunos en los hoteles están todos pensados un poco en la dieta mediterránea. Entonces, son desayunos buffet, que puedes encontrar el clásico pan con tomate que se come aquí. Puedes encontrar tu fruta, los embutidos, cereales. Están muy pensados que un poco cubran las necesidades de las personas. También tenemos la parte de dulce, que hay personas que les gusta mucho. Pero intentamos que haya mucho una dieta equilibrada. También teníamos que hacer parada en el BCN Urban Hotels Grand Ducat, pensado para compartir un viaje a Barcelona con amigos, pareja o familia. Este hotel, como cualquiera de los otros de la cadena, es una apuesta segura para hospedarse en la ciudad condal. Sí, hemos hecho en BCN Urban Hotels, hemos hecho una parte solidaria, en la cual hemos empezado haciendo unas camisetas solidarias, como la que llevo puesta hoy, que son destinadas el 50% a la investigación y lucha contra el cáncer. Ahora, en septiembre, inauguraremos una habitación en cada hotel, que será la habitación solidaria, que también, pero esta vez será toda la recuadración, será destinada a la lucha también e investigación de la enfermedad. Para admirar, sentir y vivir Barcelona con las pilas más que cargadas. Ahora vamos a hacerles una propuesta de moda más que sugerente. Si pudiéramos meter en un cóctel la irreverencia más cañera con la sensualidad más atrayente, seguro que saldría algo muy parecido a lo que están a punto de ver. Estamos encantados de poder afirmar que el glamour de los 70 está de vuelta. Las rubias peligrosas de esta mítica década inspiran la colección del próximo otoño-invierno de Steve Madden. En ella, la calle se convierte en un símbolo de rebeldía y libertad. El espacio perfecto donde la nostalgia grunge golpea con fuerza a base de looks militares, diseños orientales y zapatos de cordones. Esta colección llegará para llenar las calles y los armarios de glamour setentero el próximo otoño-invierno. Y nosotros, encantados. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Seguimos aquí en Estilo y Salud, en 8Madrid Televisión. Hoy desde el Museo del Traje y más concretamente desde su exposición temporal, donde un buen montón de mujeres están unidas por un vestido negro. ¡Gracias! 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 Con motivo del 40 aniversario de la fecundación in vitro, hemos tenido la oportunidad de hablar con Jan Tesarik. Este prestigioso doctor nos habla sobre el presente y futuro de la maternidad en nuestro país. Aprovechando el 40 aniversario de la fecundación in vitro, hablamos con Jan Tesarik, director de la clínica Mar Angén de Granada. Este prestigioso doctor realizó con éxito su primera fecundación in vitro en 1982 en República Checa, dos años antes que la primera en España. Cuando hablamos de la maternidad, también tenemos que hablar de paternidad, porque finalmente es la cosa de dos. Entonces, efectivamente, nosotros que tratamos problemas de fertilidad, tenemos delante de nosotros casos que tienen problemas de hombre, problemas de mujer. Cada vez más hay problemas de mujer. ¿Por qué? Porque la mujer cada vez más quiere procrear más tardíamente. Lo que es completamente normal. Yo creo que es normal que una persona tiene primero que desarrollar su vida social, profesional, y después puede pensar en otra cosa. Pero los cuerpos humanos no están construidos de esta manera. Tal y como nos cuenta Jan, son muchos los factores que pueden influir a la hora de quedarse embarazada, pero también son muchas y variadas las alternativas que nos ofrece la ciencia. Si una mujer sabe que va a querer tener hijos más tarde o incluso no sabe si va a tener... Generalmente una mujer siempre quiere tener hijos, no sabe cuándo, pero está contando con esta posibilidad y no quiere tenerlo inmediatamente, entonces es mejor congelar sus óvulos. Esto se puede hacer de dos formas. Si tiene una pareja estable, de la cual piensa, nada es absoluto, pero si piensa que tiene pareja estable, hace embriones con esta pareja y los congela para transferirlo cuando la pareja está en condiciones como para tener embarazo y ocuparse del niño. El milagro de crear vida 40 años después y más que nunca sigue siendo una realidad tangible para todos. Tiempo para el mejor deporte solidario. Hemos viajado hasta el País Vasco para conocer a un equipo de rugby que lucha por la inclusión social, porque el deporte, además de ser una actividad, es una herramienta para el desarrollo de la sociedad. ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Empuja, empuja! ¡Avanza! ¡Más, Álvaro, más, más, más! ¡Repiquete, avanza, avanza! ¡Avanza, Álvaro, avanza! Deporte, diversión, solidaridad y unión. Estos son los valores que persigue el rugby inclusivo y que son noticia más que nunca, ahora que España ha sido elegida para acoger el segundo torneo internacional de rugby internacional inclusivo. En el primer torneo internacional de rugby inclusivo, celebrado en 2015 en Inglaterra, el equipo vitoriano Scorga Steady Rugby Italdea consiguió alzarse con el galardón Spirit of Mix Ability, al ser el equipo que mejor reunía los valores de la inclusión y del rugby. Reconocimiento que ha impulsado a que Vitoria se convierta en sede internacional de este torneo tras competir con ciudades como Londres o Cork. Las imágenes que ven en sus pantallas corresponden al equipo vitoriano y reflejan que la mejor forma de hacer deporte es en inclusión, en igualdad de oportunidades. Practicar un deporte con y sin discapacidad y siempre usando las mismas reglas, porque el deporte no entiende de limitaciones, porque el deporte es trabajo en equipo, respeto, solidaridad y conciencia social. Ahora les proponemos que cierren los ojos y se concentren en visualizar una imagen llena de paz. Ese bienestar en el equilibrio entre cuerpo y mente es lo que hemos podido experimentar en primera persona en Brihuega, un lugar a muy pocos kilómetros de Madrid. Allí nos espera nuestro compañero Germán Jiménez, que nos dará más datos sobre este paraíso terrenal. Hola Laura, hoy nos hemos venido hasta Brihuega, a poco más de una hora de Madrid, para descubrir esta gran ciudad, conocida como la pequeña Toledo, donde durante siglos convivieron nuestras tres principales culturas. En extramuros vamos a encontrar los campos de lavanda, uno de los más importantes de Europa. Y en su corazón, ni más ni menos que en IWA, un hotel boutique para relajarnos por completo y disfrutar de una desconexión total. ¡Gracias! Ahora estamos en el jardín de Niwa, el corazón del hotel, precisamente eso es lo que significa su nombre en japonés, Jardín Remanso de Paz, y es precisamente lo que aquí vamos a encontrar. Un hotel boutique con solo 10 habitaciones para venir a desconectar absolutamente de todo, con detalles como la lavanda, típica en la zona en la que nos encontramos, y muchos detalles, por ejemplo, para cuidarnos bien por dentro y por fuera, como estos desayunos, donde hay muchísima posibilidad de comer con calidad, con productos de la tierra, también para descansar, para relajarnos y para desconectar de todo desde el momento que llegamos. Y el mejor momento de nuestra estancia en Niwa pasa por aquí, por su spa, el lugar perfecto donde podemos descontractuarlo con los chorros, tener contrastes con distintas temperaturas y preparar nuestro cuerpo perfectamente para lo que viene después, el masaje más relajante que podemos imaginar. Y para el final hemos dejado lo mejor, los masajes Niwa aquí, en pleno jardín, en su gazebo. Vamos a descubrir dos de ellos, uno, el filipino tradicional con hojas de plátano llamado Ilot, y el otro con pintas aromáticas de lavanda. Sin duda, el broche final para una escapada de relax total. Niwa significa jardín en japonés y realmente es un jardín, un jardín de sensaciones. Aquí viene la gente a relajarse, a desconectar, a no hacer nada, a que le cuidemos y le mimemos. Tenemos un spa pequeñito que tiene piscina para nadar, pileta de agua fría y piscina termal, además de sauna, baño turco y ducha escocesa, pero realmente a lo que la gente viene es a probar los masajes y tratamientos que tenemos. Contamos con un equipo de masajistas que procede de Filipinas, son todas buenísimas, tienen unas manos mágicas, y tenemos más de 30 masajes y tratamientos al exil. Y después de una jornada donde hemos estado en un equipo de masajistas, hemos estado cuidando al espíritu, relajándonos con masajes y demás, qué mejor lugar que Peña Bermeja para también alimentar el cuerpo. Un lugar especial en el centro de Brihuega, donde podamos gustar un montón de platos muy originales y muy frescos como todos estos, y en concreto, su espectacular limonada despliego. A vuestra salud, nos vemos la semana que viene. Restaurantes, coches, mascotas, clínicas, espectáculos, más espectáculos, fábricas, moda, peluquerías. ¿Tienes un negocio? Preséntanoslo en 8Madrid Televisión. Nuestro programa de hoy ya ha llegado a su fin. Tras este recorrido por las últimas tendencias en moda, cultura y bienestar, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Será aquí, en Estil y Salud, en 8Madrid Televisión. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!